Si ustedes se dan cuenta, todos nos estamos dejando llevar por hacer procedimientos a través de vía telemática para poder ahorrar papel, o lo que es lo mismo, usar el libro electrónico. ¿Serán capaces todos los palmeros de adaptarse a ello o necesitan algún ayudante para cumplimentar los formularios de juicio o denuncias a través de internet? Pues estamos en un siglo en donde las tecnologías han avanzado mucho, como ustedes saben. Digamos que es el siglo de la tecnología. Otra de las revoluciones que nos ha conmocionado está en la playa de Santa Cruz de la Palma, aunque se está viendo que ya va tomando forma y han dicho que para este verano no iba a estar terminada, sino para abril del próximo año. ¿Será un reclamo turístico insular esta playa? Ojalá, pero la parte más importante del asunto es que la gran cantidad de arena, es decir, la gran parte que se va a recoger, se cogerá y la cantidad de esa arena que se va a recoger, pues viene procedente de la costa de Punta Llana, fíjense ustedes. Estas reflexiones son las más importantes, pero hay más noticias que abordar y contar. ¡Comenzamos! Saludos a todos, bienvenidos a DPS Televisión a una nueva edición de los informativos de Punta Llana. Vamos a empezar precisamente por esa reflexión que yo les decía antes, la de las notificaciones que se van a realizar por vía telemática como una nueva medida para ahorrar papel, y eso se pretende más o menos. Pues les decía que eso, las notificaciones a partes procesales de los juzgados se van a realizar a partir de ahora a través del sistema Lexnet por vía telemática, coincidiendo con la visita del viceconsejero de Justicia de Canarias, Pedro Herrera Puentes, a los partidos judiciales de La Palma para abordar asuntos de la realidad insular en materia de justicia. Desaparece el papel y con ello desaparece el papel en los actos de comunicación a los procuradores. Una visita en la que también el viceconsejero se interesa in situ por las condiciones de trabajo y tratar sus principales preocupaciones, agradeciendo a sí mismo el esfuerzo profesional a diario para estar al frente de los juzgados de La Palma. Aún así, les recordamos que el partido judicial de Santa Cruz de La Palma lo forman parte de los municipios de la comarca este, entre ellos Barlovento, Breña Alta, Punta Llana y San Andrés y Sauces, y también Millé de Mazo y Breña Baja. Los populares de Punta Llana tienen nuevo presidente, y es el que están viendo en imágenes en este momento, que se llama Francisco Pérez. La concejala del PP, Goretti Rojas, puso de manifiesto que el ayuntamiento de Punta Llana no se encuentra al margen de la complicada situación económica general y que por eso se está haciendo un importante esfuerzo por ajustar el gasto y mantener los servicios. El nuevo presidente, Francisco Pérez, quiso agradecer la confianza depositada en su persona para optar a la presidencia del Partido Popular en Punta Llana. El presidente se mostró muy orgulloso de poder iniciar un nuevo camino al frente del partido y se compromete a trabajar para todos los ciudadanos que lo necesiten, junto al resto del equipo para consolidarse como una referencia política en el municipio y manifiesta textualmente que ahora nos toca trabajar con más intensidad en los problemas a los que se enfrenten. Y seguimos en esta página política que tanto nos llena en estos informativos de este mes de marzo. Los jóvenes nacionalistas también tienen su presidencia, o mejor dicho, vamos a decirlo, secretario general. Se celebró la Casa de la Cultura hace poco el IV Congreso Insular, donde ha salido elegido Daniel Martín, el nuevo secretario general de la cantera de Coalición Canaria, en esa cantera que les digo a los jóvenes nacionalistas. En el seno de dicho congreso, los asistentes abordaron las ponencias de estatutos y organización que regieran la organización juvenil y una ponencia de marcado contenido social, la juventud de La Palma, que marcará las directrices y las líneas de actuación en los próximos años para este renovado y joven equipo. Desde la organización aseguran que con un gran trabajo por parte de los compromisos asistentes se debatieron más de 80 enmiendas en cada una de las ponencias, reflejándose así el esfuerzo y la implicación previas por parte de los comités locales representados en el Congreso. Vamos a hablar ahora de playas. La playa de Santa Cruz de La Palma está teniendo algunas contradicciones, porque se había confirmado que se terminaría para julio de este 2013, pero ahora parece ser que por el retraso de las obras y otras cosas que ahora les comentaremos, será el motivo por el que la obra se retrase hasta el mes de abril del próximo año. El informe ambiental advierte que los movimientos de tierra que se producen para extraer la arena podrían levantar mucha polvareda y que va a afectar a las parcelas durante esa etapa, por lo que se esperará hasta final de año para proceder a su extracción. Ese es uno de los motivos. La arena, según indicó el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Mato, se va a recoger de la costa de Punta Llana, dado que allí existe un banco abundante de este material. El banco abundante de esa arena, como les decía, es una noticia que a veces también nos ha impactado un poco. En total se calcula que harán falta unos 720.195 metros cúbicos de arena para cubrir la zona de la playa seca. Se trata de la playa principal, que tiene una longitud en el frente de 550 metros, una anchura mínima de 30 metros en pleamar y de 110 metros en bajamar. En los extremos norte y sur del frente marítimo existirán sendas, playas de bolos. Y hace poquito hemos conocido que el Ayuntamiento de Punta Llana había cerrado la playa de Nogales. Aún no sabemos si esa playa está abierta al público. Es que decirles que se trata de que se ha producido un desprendimiento. El Ayuntamiento de Punta Llana ha cerrado el acceso a la playa de Nogales por un desprendimiento de piedras que ha cortado el camino peatonal que baja desde el aparcamiento hasta la playa. Los trabajos que ahora se acometerán consisten en hacer una pared para reconstruir la plataforma que permita tener el suelo del sendero para luego poner la baranda de seguridad que también se ha visto afectada. La previsión es que las obras finalizarán esta Semana Santa, ya que aún no hemos recibido noticias. Pero si recibimos, informaremos en este informativo. Vamos ahora con actividades de servicios sociales. El proyecto Influyendo 2013 ha visitado el municipio de Mazo. Dentro del proyecto Influyendo 2013, dirigido a personas con discapacidad del municipio de Punta Llana, se ha realizado el pasado jueves 21 de marzo una visita al municipio de Mazo. Esta acción forma parte del taller de ocio y tiempo libre, entre otros, cuya finalidad no es otra que la de proponer actividades lúdicas para las personas participantes del proyecto. Se visitó, entre otros lugares, la playa de la Salemera, la Bajita y el mirador de la montaña de la Breña, en el municipio de Breña Baja. Vámonos ya con la información deportiva para este informativo. Sinceramente, la noticia que vamos a dar del día en el deporte es la de la sexta rompedora, que al final hemos podido estar y que vamos a estrenar dentro de poco un reportaje. Enseguida lo veréis. Unas 100 personas han participado en la sexta rompedora de Punta Llana. Entre los niños y los grandes de la carrera han participado unas 100 personas en la prueba inaugural de la segunda liga de Tabara Trail del año 2013. El ganador de la prueba viene desde el John & John Big Bang Trail, don Sergio Guerra Pérez, que ha obtenido 100 puntos participando en la categoría absoluta masculina. El área de deportes del Ayuntamiento de Punta Llana inaugura su segunda liga Tabara Trail con la prueba más veterana, la sexta rompedora. Para ello, unos 50 participantes o corredores se reúnen en el municipio de Punta Llana para recoger los dorsales de la Casa de la Cultura y salir corriendo desde la playa de Nogales. Pero este año salió de los aparcamientos de dicha playa debido a un desprendimiento que acortaba la distancia un kilómetro. La prueba constaba de 10 kilómetros aproximadamente y tiene como puntos álgidos el barranco de Doña Juana y el parque de Siete Sejos del Granel. A las 10 de la mañana partían los corredores de aquellos aparcamientos para inaugurar la segunda liga Tabara Trail de Punta Llana y también la sexta rompedora. Como apuntábamos antes, la carrera tiene 10 kilómetros y los corredores disponían de un reto para completar el recorrido en menos de una hora. Sergio Guerra Pérez del John and John Bing Bang Trail se proclamó el campeón de la prueba con 100 puntos, entrando en meta pasadas las 11 en punto. Por otro lado, los niños pusieron el punto y final en la tercera mini rompedora que se celebraba a partir de las 12 y cuarto más o menos del mediodía que consistía en dar una o dos vueltas dependiendo de la categoría, sea Benjamín, Alevín, etc. alrededor del edificio situado al frente de la Casa de la Cultura. A medida que iban llegando a la meta, todos los participantes iban obteniendo una medalla por su participación y después se entregan las medallas a los tres primeros clasificados de las categorías absoluta y veterana tanto masculina como femenina. Enhorabuena a todos y gracias por estar allí. Y tenemos que felicitar a varias personas y dar, por supuesto, el máximo reconocimiento por hacer de Punta Llana el mejor municipio que además intenta consolidarse como referente a los deportes. El Ayuntamiento de Punta Llana, pues en este caso, va a felicitar al equipo Punta Llana Cabra Trail porque ha conseguido ni más ni menos el tercer puesto en la de North Face tras Gran Canaria 2013 y la Escuela de Fútbol La Unión que ha conseguido el título de campeón en la categoría Levín en el Campeonato Insular de Liga. A todos ellos muchísimas felicidades. Seguimos con este informativo dándoles unos previos avisos que tenemos que comentarles. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Punta Llana comunica que un año más se organiza el viaje de mayores y será a Madrid y alrededores. La fecha prevista para esta edición es del 16 al 23 de mayo y el precio por persona de 440 euros. Las personas interesadas, por favor, hay que inscribirse en el registro de entrada del Ayuntamiento y van a tener plazo hasta el próximo viernes 5 de abril. Y esos lugares pueden ser Madrid, Ávila, Segovia, entre otros que habéis visto en el cartel. Bueno, más avisos. Curso de Cocina Básica para Hombres. El año pasado también se organizó y se va a organizar los meses de abril, mayo y junio y todos los jueves de 7 a 9 de la noche. La inscripción cuesta 15 euros e inscribirse en el 922-430000. Y otra oferta más de trabajo que queremos destacar, que está dirigida, por supuesto, a desempleados y trabajadores. Se trata de que se van a organizar en Punta Llana, en San Andrés y San José y Barlovento, cursos de formación comarcales para colaborar y así mejorar en el municipio. Son de 20 horas y los precios están entre 30 y 70 euros, como ustedes están viendo en el cuadro de texto. Ahí ven en Punta Llana que se están organizando cursos de informática de usuario y diseños de páginas web. El precio es de 30 y 50 euros cada uno. Y antes que se nos había olvidado, estamos viendo en este momento el spot de La Sexta Rompedora. Ese spot está anunciando el reportaje que se va a estrenar el próximo lunes 1 de abril. Es decir, dentro ya de poquito lo estrenaremos y lo vais a poder ver al completo. Es el spot que hemos estado emitiendo esos días. Pues ya saben, el lunes día 1 de abril a las 5 de la tarde. Hoy pues queremos terminar este informativo, ni más ni menos, que estamos en Semana Santa, con una exposición que se puede visitar hasta el día 15 de abril. Se trata de la exposición Pinceladas de Pasión de Santa Cruz de La Palma. En el acto inaugural se ha colaborado a la Banda Municipal de Música de Punta Llana, con las cornetas del Señor de Perdón para inaugurar por primera vez la exposición Pinceladas de Pasión en la Sala de Exposiciones de la Molina Artesanía Hay un Mundo por Conocer, La Palma, que tiene un objetivo tan claro como es el de subastar obras pictóricas de 21 artistas palmeros y también niños, entre ellos el queridísimo palmero Luis Morera, a beneficio de Cáritas y Césana para ayudar a los más necesitados. La exposición se podrá visitar, como digo, hasta el día 15 de abril en esa sala. Hay un Mundo por Conocer, La Palma. Y así nos vamos a despedir hasta el próximo informativo en compañía de fotografías que hemos tomado en Punta Llana y San Andrés y Sauces, estos días de Semana Santa. La información pues sigue en puntayana.es, en nuestra web, Google Plus y en el canal internacional de DPS Televisión. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen mes de abril. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.